Hola, muy buenos días. Mi nombre es Elsa Cusiquis Pechoque y hoy estaremos hablando acerca del 19º presidente de Bolivia. Muy buenos días, señores. Mi nombre es Hilarion Daza Groselé. Nací el 14 de enero de 1840. Fue militar y político de Bolivia. También fui el 19º presidente de Bolivia. Desde la fecha 4 de mayo de 1876 a 17 de abril de 1879, durante mi gobierno comenzó la guerra del Pacífico de Bolivia y Perú contra Chile. Hilarion Daza fue el seguidor entonces del presidente Mario Melgarejo en 1864 a 1871, pero en 1870 inició su carrera política sublemándose contra su protector, el dictador Mario Melgarejo, traicionándole por 10.000 pesos, se pronunció a favor del coronel Agustín Morales, bajo cuyo gobierno estaba en 1871 a 1872. Él asumió el mando del famoso batallón Colorado, que en adelante sería su escuela y fuerza de apoyo para escalar el poder. Tras el asesinato del presidente Agustín Morales en noviembre de 1872, asumió interinamente el poder Tomás Frías, Una vez ascendido al grado de general del ejército en el año 1876, Hilarion Daza se sublemó contra el presidente Tomás Frías, a quien derogó para luego asumir dictatorialmente el poder. En el año 1878 hubo un terremoto muy fuerte en Bolivia, seguido de una grave sequía que causó una hambruna. Daza se mostró incapaz de enfrentar este problema y ese mismo año proporcionó a Chile el pretexto para que esa nación desencadenara la guerra del Pacífico, al crear el famoso impuesto de los 10 centavos a la explotación del salitre. Para Chile, el cobro del impuesto de 10 centavos sobre quintal exportado violaba explícitamente el artículo 4 del trabajo de 1876 entre Bolivia y Chile, que prohibía elevar los impuestos durante 25 años. Los propietarios chilenos de la empresa afectada se negaron rotundamente a pagar dicho impuesto, considerándolo abuso y solicitaron ayuda al gobierno de Santiago. Por tal motivo, ya que los chilenos no querían pagar el impuesto, le declararon la guerra a Daza. Daza ingenuamente no cree que los chilenos pudieron declarar la guerra por este pequeño aumento de 10 centavos, pero Chile ocupó militarmente Antofagasta ese mismo 14 de febrero de 1879, frustrando el remate. Asimismo, Chile supo por diplomáticos peruanos del Tratado Secreto entre Perú y Bolivia, celebrado en 1873, en que Perú apoyaba militarmente a Bolivia en caso de conflicto. Chile, en virtud de eso, último declaró la guerra a Bolivia el 5 de marzo de 1879 y procedió a ocupar el litoral boliviano, haciendo valer antiguas rebeliones territoriales. Todo el litoral boliviano fue invadido por tropas chilenas y Bolivia perdió desde entonces su salida al mar. Una versión muy difundida afirmó que Daza celebraba por esos días su cumpleaños en condiciones con los carnavales y que durante varios días ocultó a su pueblo la noticia de la ocupación chilena del litoral para no interrumpir su festejo. Por fin, el 28 de febrero, donde se conoció en Bolivia la noticia de la invasión chilena sobre el litoral, Daza, el 1 de marzo, dio la ruptura de comunicación con Chile y el embargo de propiedades de la ciudad chilena con el uso de las fuerzas. A la vez declaró el apoyo de Perú en cumplimiento del Tratado de la Alianza Defensiva firmado en 1873. Hilarion Daza murió asesinado en la ciudad de Uyuni, Potosí, del 27 de febrero de 1894 cuando venía a rendir cuentas de la guira del Pacífico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!